El viceprimer ministro chino, Li Keqiang, ha mantenido un encuentro con la CEOI, con los empresarios españoles. En su discurso destacó que en la actualidad existen nada menos que 1.800 proyectos de inversión de empresas españolas en China. Y enfatizó también que China necesita al mundo para su desarrollo. Un desarrollo que pasa por sectores tan estratégicos como la energía, las telecomunicaciones, las infraestructuras, la banca o la salud. China y España ya han pasado a ser a unos grandes socios y amigos que han superado la diferencia de los antecedentes históricos y culturales, regímenes sociales y niveles de desarrollo. China, de corazón, desea que España y el resto de la Unión Europea pudiera lograr el crecimiento estable y una prosperidad duradera. China está totalmente dispuesta a profundizar en este contexto la cooperación con España. Nosotros apoyamos y apreciamos el esfuerzo que está realizando España con el gobierno y su pueblo trabajando de la mano. Venimos para firmar un conjunto de acuerdos económicos y comerciales con España. Y dentro de pocas horas, con el presidente del gobierno, Zapatero, seremos testigos de la firma de 16 contratos que incluyen 7.300 millones de dólares. Nada más es un momento de este largo proceso de avance de nuestra cooperación que contempla una gran potencialidad. Vamos a cooperar para ampliar el comercio bilateral. China siempre busca un desarrollo equilibrado del comercio tanto en el plano interno como en el externo. El equilibrio de la balanza comercial y la balanza de pagos es una de las importantes metas de nuestra regulación macroeconómica. El año pasado, la exportación española a China creció en un 55,7%. Esperamos que esta dinámica se pudiera mantener. Queremos abrir nuevos canales y áreas para la cooperación, sobre todo, en cuanto a los productos competitivos españoles. Nosotros vamos a comprar decenas de millones de dólares de aceite de oliva, vino y jamón. Saben que dentro de un mes en China se va a celebrar el año nuevo lunar y por eso queremos que todos estos productos de consumo de España pudieran colocarse en las mesas festivas del pueblo chino. España mantiene un liderazgo mundial, en los sectores de telecomunicaciones, servicios financieros y energía limpia. Ustedes tienen tecnología más avanzada y experiencias más avanzadas que las de China. En algunos sentidos inclusive se encuentra a la vanguardia del mundo. Esta tarde voy a visitar al centro de control eléctrico de la red eléctrica de España. Yo sé que ustedes han tenido una gran conexión de las energías renovables a la red nacional con una operación muy estable. Y queremos alentar a las empresas españolas de alta tecnología, de gran competitividad, a tener una gran presencia en China y también son muy bienvenidas las pequeñas y medianas empresas españolas en nuestro mercado. España cuenta con ricas experiencias al respecto y queremos aprender de España. El vicepresidente primero de COE ha valorado las declaraciones del mandatario chino. Yo creo que el primer vicepresidente primero ha estado francamente bien. Su respuesta ha sido contundente. Nos ha dado confianza. Estamos encantados, yo creo, los empresarios españoles, de tener estas alianzas entre China y España. Y a mi pregunta sobre las asperezas que hay en determinados temas de empresarios para instalarse en China, yo creo que ha contestado ampliamente, nos ha dado confianza y yo creo que, como él ha dicho en su discurso, es un tema que en muy breve tiempo van esas pequeñas dificultades que tenemos algunos empresarios para instalarnos en China, bueno, pues van a resolverse inmediatamente. El presidente de Tecniberia y de la junta directiva de COE, Balbé, sitúa el contexto de la visita. Tenemos que estar muy satisfechos por esta visita de una personalidad tan importante que básicamente va a ser en un futuro muy próximo la personalidad política más importante de China y especialmente por el discurso que ha hecho esta mañana, que ha sido un discurso digamos muy aperturista y un discurso en el sentido de que están deseando establecer colaboración entre China y España para toda la actividad empresarial y comercial, digo, un discurso muy elocuente.